No puede ser, me digan AnubisGad Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventurer's Raw Vamos a seguir con la parte de Adventurer's Guild, con todas las Bounty Boards Estamos en la parte de Anubis, si no mal recuerdo, a ver aquí está 90, 99 Ya tenemos Acidus, el azul, el amarillo, el ancient Mimic, Anolian Y sí, 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 sigue Anubis en esta ocasión, es el 1, 2, 3, 4, el quinto Vamos a tomarla, vamos a agarrar únicamente 100 para esta demostración Y continuamos con ponerle solo y no nos queda otra más que ir a Springs A ver, vámonos con la alita para irnos más rápido Muy bien, llegué bastante rápido Para esta ocasión voy a seguir haciendo un poquito de trampa Porque ya me adelanté aquí con mi HP El Priest va a ser fundamental principalmente por el Aspergio Vamos a darle nuestras topas Asumpio Y el que nos va a ayudar bastante es este Aspergio Ahí está, voy a mostrar el equipo Aquí lo que más nos importa es que no nos pegue el Anubis con la magia Como las dos bolitas rojas que saca Por eso necesitamos esta Battery Para que no nos haga absolutamente nada de daño Ah, voy a meter a mi Priest Y ahora sí, vamos a darle a todos los Anubis que encontremos Supongo que va a ser fácil, bueno eso espero De por sí pega mucho Oh no ¡Gracias por ver! 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 Muerte también Ahí está, cómo no Ya son los 100, miren Has cazado 100 de 100 Le pegué un pelicano y me dio una pluma verde Bueno ya, vámonos de regreso Y en Adventurer's Guild Vámonos de nuevo Al Borg Que es el que tenemos de este lado Este de aquí Tengo que hablarle a este mono, el Bounty Spark Nos dice que ya matamos a 100 A Nubis, nos da la experiencia Aquí la tenemos Que bueno, yo ya soy 99, aquí me va a dar 0 Pero de Joff está bastante, bastante bien Y eso que acabo de subir Y 10 puntos de los Bounty Creo que ya me los gasté, a ver Me quedan 48 Tenía como 1000, creo Si no mal recuerdo Pero no quise Gastarlos en otra cosa más que En la Runa Crystal, que fue cuando Hice el video de la mítica Chapón, y yo creo que En algún momento igual voy a hacer El Farming Mission Que se parece mucho A los Borg Nada más que este Te dan premios Que son los Runa Crystal Para los Mítica Chapón O los Runa Stunts Está bastante, bastante bueno Dice Ah, I want to start doing VIP Daily Missions Ok Las misiones VIP Nos dice Que Cuando deseres VIP Te da más Este Misiones Segundo Herb Drysad Sand Dust Poland Regan Brygan Sifar Y usen Iron Plate Tienes que traérselos Y te va dando Los Cristal Está bastante bueno Después haré un video Específicamente de esto Pues bueno Espero que les haya gustado Esta parte De los Anubis La verdad Está bastante sencilla No hay mucho pierde Es un poquito largo Pero pues bueno Vale la pena Por los puntos Y la experiencia Que nos dan Nos vemos hasta En el siguiente video Chao